Se le filtró todo a Marvel Studios. Si se quedaron con ganas de ver aunque sea un poco de los trailers que se mostraron tanto en Comic Con como en D23 y los cuales no salieron a la luz, pues les traigo las filtraciones de 3 de esos avances, ya que en las últimas horas han comenzado a circular en redes, imágenes filtradas del avance de Ironheart y Your Friendly Neighborhood de Spider-Man, además del trailer completo de Thunderbolts, los cuales se mostraron en los eventos mencionados, así que en este video hablaremos un poco de esas filtraciones y que es lo que revelan. Empezamos con Ironheart, la serie que nadie pidió, pero aunque no queramos, la vamos a tener en algún punto de 2025, en el metraje filtrado podemos ver a Riri Williams siendo perseguida por un camión, y justo antes de que la atropellen, su armadura se une a ella de una forma similar a como los trajes de Iron Man se adherían a él, posteriormente Ironheart volca el camión que la perseguía de un golpe, llama la atención que la armadura que vemos no es la que se vio en Black Panther, sino que es un modelo mucho más rústico y el cual ya se había filtrado hace meses. Y es que recordemos al final de Wakanda Forever, Shuri no le permitió a Riri llevarse su traje, por lo que tiene sentido que se haya creado uno nuevo menos tecnológico, aunque en el panel de D23 se reveló que al final de la serie veremos a Ironheart con un traje mucho más parecido al de los cómics. Cabe mencionar que se rumora que la trama de la serie giraría en torno a un conflicto entre la magia y la tecnología, incluso se rumora que Mephisto por fin podría ser introducido al MCU en esta serie, sí, es un poco ilógico que lo incluyan en Ironheart, pero sería un buen gancho para jalar más audiencia. También se filtraron algunos segundos del avance mostrado de Your Friendly Neighborhood de Spider-Man, donde vemos a Peter dibujando los prototipos de diseño para su traje, sí, nada relevante, pero con este metraje filtrado podemos ver un poco de cómo será el estilo de animación, el cual no será 2D como muchos pudimos llegar a pensar, sino que será 3D similar al de Watif, pero de acuerdo con lo que se dijo en el panel de la D23, esta animación dará la sensación de estar leyendo un cómic, justo como en las películas del Spider-Verse. Pasando a las filtraciones de Thunderbolts, el día de ayer se filtraron imágenes del avance que realmente no revelaban mucho, ya que en su mayoría son screenshots de Yelena con su nuevo look, el cual se asemeja al que tenía Natasha Romanoff en Infinity War, pero lo más interesante de esas filtraciones es que veíamos a Yelena luchando contra US Agent, en lo que parece ser una instalación militar, realmente no sabemos por qué están peleando, si se supone que son equipo. Sin embargo, hace unas horas se filtró completo el tráiler de la película, el cual nos da más contexto. El avance comienza con Yelena visitando a su padre, asumo que para unirlo al equipo, posteriormente se ven escenas aleatorias de los personajes, Bucky en un juicio, por lo que podría estar siendo juzgado por sus crímenes como Winter Soldier, o John Walker, quien ahora tiene un hijo. Más adelante vemos a Yelena infiltrarse en una instalación militar, donde se encuentra con US Agent, Taskmaster y Ghost, estas últimas están usando nuevos trajes, un poco más futuristas. Lo interesante es que los cuatro personajes están peleando por alguna razón, así que podemos suponer que este escena es el momento en el que se conocen por primera vez, antes de unirse como equipo. Pero su batalla se detiene, ya que un hombre con ropa de paciente de hospital se presenta frente a ellos. Este hombre se ve bastante tímido, y cuando le preguntan su nombre, dice que se llama Bob, por lo que este es el primer vistazo que tenemos de Sentry en su forma humana. Y justo en ese momento, la habitación se cierra, comenzando una cuenta regresiva. Vemos a los Thunderbolts mirando a Bob sorprendidos, por lo que seguramente están presenciando su transformación. Se muestran escenas de Yelena en un laboratorio, que seguramente es donde crearon a Sentry. US Agent peleando contra unos militares, y nuevamente a Bob, quien sale de la instalación militar con la ropa rasgada y unos militares le comienzan a disparar. Pero vemos que las balas solo le rebotan. Se muestran escenas aleatorias de los personajes, y hacia el final del avance aparece Valentín Alegra de Fontaine. En la escena se ven a los Thunderbolts confrontando a Valentín en lo que se dice es la Torre de los Vengadores, la cual habría sido comprada por el gobierno. Así que todo indica que Valentín no será quien reúna al equipo, sino que los Thunderbolts se unirán para hacerle frente a ella por alguna razón que aún desconocemos. El avance termina con una escena cómica de Red Guardian y Yelena discutiendo en un viaje por carretera, mientras el resto del equipo se nota incómodo por sus problemas familiares. Cabe mencionar que aún no está claro cuál será el papel de Sentry en la película, ya que algunos rumores mencionan que será el arma que Valentín usará para llevar a cabo sus planes, ya que amenazará con liberar a Devoit, la versión malvada de Sentry. Mientras que otros Insiders mencionan que Sentry será un integrante de los Thunderbolts, y que tendrá un nivel de poder equiparable al de Superman de Henry Cavill, además de que abordarán su tormentoso pasado y sus traumas mentales. Por lo que si lo hacen bien, Sentry podría convertirse en el personaje favorito de muchos. A primera vista el trailer luce bastante bien, me da muchas vibras de Winter Soldier, se ve que el punto fuerte de la cinta será la dinámica que tendrá este disfuncional equipo, la mayoría son muy buenos personajes, así que me emociona ver sus interacciones, lo único que sigue sin convencerme es el hecho de que los Thunderbolts del UCM son puros supersoldados, que sinceramente no sé cómo le van a hacer para hacerle frente a Sentry, si es que él termina siendo el villano, bueno, su contraparte malvada, Devoit, pero ya veremos cómo lo justifican, esperemos pronto lancen el avance en buena calidad. Para hacer un análisis más detallado, por ahora cuéntenme, ¿qué les parecieron estas filtraciones? ¡Bye!